Kiriko es una sanadora ninja que recibe la ayuda de su espíritu Kitsune. Puede lanzar protección susu a sus aliados, o kunai contra sus enemigos. Datos Nombre real Kiriko Kamori Alias Protector de Kanesaka Ocupación Vigilante Base Kanesaka, Japón Afiliación Espadas Yamagami, Yokai Relaciones Abuela sin nombre Asa Yamagami, Madre Toshiro Yamagami, Padre Roll a Pollo Saludos cientos Personalidad Kiriko es descarada y llena de vida. Tiene un estilo de humor irónico, y no tiene miedo de burlarse de los demás, independientemente de lo intimidantes que puedan parecer. Exuda energía e inteligencia juvenil, una combinación que la hace extremadamente agradable. Cualquier falta de respeto o descaro que se le envíe simplemente se redirige, y al igual que el espíritu de zorro que la ayuda, Kiriko es una tramposa. Apariencia El cabello de Kiriko se representa como verde en el juego, mientras que su color de cabello natural parece ser negro, siguiendo su trailer de origen. Tiene 23 años de edad. La ropa de Kiriko se basa en el atuendo que usan las doncellas del santuario sintoísta, y su diseño general incorpora alusiones a Inari Okami, la deidad patrona de los zorros. Si bien sus kunai son herramientas ninja, sus otras habilidades provienen principalmente de objetos asociados con el sintoísmo, ofudas son talismanes de papel, sus sus son campanas sagradas que se usan para protegerse del mal, kitsune son espíritus de zorros y tori son puertas tradicionales que marcan las entradas a lugares sagrados. El símbolo en la diadema de Kiriko es el kanji kitsune o zorro, que ha sido muy estilizado y girado 45 grados en sentido contrario a las agujas del reloj. El diseño final de Kiriko se parece mucho al concepto original de Omniblade que se convirtió en sombra e influyó en los diseños de Genji, Anso y Moira, aunque los desarrolladores no lo han acreditado como una fuente específica de inspiración. Habilidades de Kiriko o Fuda de Sanación, envía una andanada de talismanes curativos que buscan curar aliados. Kunai, lanzas un proyectil que inflige daño crítico aumentado. Paso Ligero, te teletransportas directamente junto a un aliado. Suso de Protección, lanzas un hechizo de protección que cura la mayoría de los efectos negativos de los miembros de tu grupo y los vuelve brevemente invulnerables. Historia Durante generaciones, la familia Yamagami sirvió y protegió a Kanesaka siguiendo los caminos tradicionales. Kiriko, sin embargo, forjó su propio camino mezclando lo antiguo y lo nuevo. Si bien respeta la tradición, Kiriko cree que las tradiciones deben cambiar para reflejar el pensamiento moderno. Las influencias de su abuela y su madre han convertido a Kiriko en un híbrido de sanadora y guerrera, un puente entre lo tradicional y lo moderno. Ella hará cualquier cosa para proteger a su familia y comunidad, incluso si tiene que romper algunas reglas. Kiriko fue criada por su abuela y su madre en Kanesaka. Su abuela le enseñó a cuidar el santuario de zorro, las tradiciones y la importancia de la comunidad. Una mujer muy espiritual, las creencias espirituales de su abuela influyeron fuertemente en Kiriko, y dieron forma a su estilo de lucha. Su abuela le enseñó las formas de curar y cómo convocar al espíritu zorro. Kiriko y espíritu zorro se unieron. Por otro lado, la madre de Kiriko era una guerrera feroz que creía en la acción, defendiéndose a sí misma y luchando por lo que era correcto. Tanto su madre como su abuela querían que Kiriko siguiera su camino, pero ella no pudo elegir. El entrenamiento calmó su mente y la abrió a la guía del espíritu zorro, mientras que su vínculo con el espíritu le permitió a Kiriko proteger a aquellos que no podían defenderse. Como tal, ella siguió ambos caminos. A la edad de siete años, Kiriko fue testigo de la caída del clan Shimada y el asesinato de Sohiro Shimada, lo que dejó un vacío de poder. El clan Hashimoto se apoderó del antiguo territorio de Shimada en Kanesaka, aterrorizando a la comunidad. Además, el clan secuestró al padre de Kiriko. Por su seguridad, Kiriko se mudó con su abuela. Años después, Kiriko regresó a casa para liberar a su comunidad de las garras de Hashimoto. Se convirtió en la cuidadora del santuario Tetsusan. Diez años después de que Hashimoto se hiciera cargo de Kanesaka, a la edad de 20 años, Kiriko se unió a un grupo de compañeros adolescentes, Yota, Nobuto y Sakura. Decididos a contraatacar a los Hashimoto, decidieron destruir un cargamento de armas que había llegado a un puerto cercano. Durante el festival de fin de verano, hicieron su movimiento. Al obtener acceso al puerto, Kiriko usó su cuna y para destruir las cámaras de seguridad e incapacitar a los guardias de Hashimoto. Al reunirse con sus amigos en las cajas de carga, abrió una de ellas y, efectivamente, estaban cargadas con armas de fuego. Kiriko se movió para empujar las cajas al agua, pero Yota quería destruirlas usando una pila de fuegos artificiales. Kiriko les advirtió que la explosión podría destruir todo el puerto, tal vez incluso el propio Kanesaka. Para aclarar su punto, contó la historia del clan rival que Sojiro le había impartido años atrás. Les dijo a sus amigos que sus acciones esta noche mostrarían al mundo quienes eran en realidad. Yota, finalmente mirando a Kiriko a los ojos, le dijo que si hacían esto, enviarían un mensaje de que eran fuertes, pero no mejores que los Hashimoto. Kiriko declararon la formación de su grupo, los Yokai, que al igual que los espíritus de antaño, infundirían miedo en los Hashimoto. Nobuto y Sakura también estuvieron de acuerdo. Con eso, arrojaron las armas al agua y lanzaron los fuegos artificiales en celebración. Kiriko prometió derrotar a los Hashimoto y liberar a su padre. Curiosidades Kiriko se volvió jugable en Overwatch 2. Los jugadores que tengan Overwatch tendrán acceso a ella inmediatamente. Aquellos que no, deben desbloquearla a través del pase de batalla de la temporada 1. Kiriko, origen japonés Nombre de chica de origen japonés formado por la palabra Kiri, que hace referencia al Kiri o árbol paulonia tormentosa, un árbol frondoso común en Japón, y el prefijo ko que significa chica. La diadema y el pañuelo provienen de las representaciones clásicas de ninjas en la cultura pop. El apellido de su madre Asa es Yamagami, mientras que Kiriko usa el apellido Kamori. Es posible que Kamori sea el apellido de soltera de Asa.